¿Estás maltratado? ¿Lo hizo tu dueño? ¿Te golpeó? Mi nombre es Color Cuéntame de ti ¿Cuál es el tuyo? ¿Te has rehusado a hablar desde que te arrestaron? Si no cooperas, harán las cosas a las malas ¿Es lo que deseas? ¿Qué es? Escucha Yo pretendo ayudarte Quiero darte apoyo Pero no hay nada que hacer si tú no confías en mí Estoy aquí para ayudarte Pero debes confiar en mí Lo único que quiero es sacarte de esto ¿Qué? ¿Qué van a hacerme? ¿Me van a destruir? ¿No es así? Quieren desensamblarte y buscar los problemas en tus biocomponentes Es lo único que les queda para entender lo que pasó ¿Por qué quisiste delatarme? ¿Por qué no me dejaste ahí nada más? Fui programado para casar divergentes como tú Yo solo cumplí con mi misión No me quiero morir Entonces confiesa No No puedo Entiendo cómo te sentiste Te obnubiló la ira Y la frustración Nadie puede culparte por lo que pasó Sé que estás confundido Y asustado Estás perturbado por lo que pasó Habla conmigo Y te sentirás mejor Te van a hacer sufrir Y no se van a parar Hasta oír lo que quieren oír No tiene por qué ser así Todo depende de ti ¡28 puñaladas! ¿Querías asegurar su muerte? ¿Eh? ¿Acaso sentiste enojo? ¿U odio? Estaba sangrando Implorándote piedad Pero tú lo apuñalaste Una y otra y otra vez Por favor Por favor Sé que tú lo mataste ¿Por qué no lo reconoces? Por favor Ya va Solo di Yo lo maté Es tan difícil de decir No más Solo di que lo mataste Solo dilo Me torturaba todos los días Hacía todo lo que me decía Pero Siempre había algo mal Y un día Tomó un bat Y comenzó a golpearme Por primera vez Por primera vez Me sentí Asustado Tenía miedo De que me destruyera Tenía miedo De morir Así que Tomé el cuchillo Y lo apuñalé En el estómago Me sentí mejor Así que lo apuñalé Una Y otra vez Hasta que cayó Al piso Había sangre Por todos lados La escultura La del baño Tú la hiciste ¿Verdad? ¿Qué es lo que representa? Es una ofrenda Una ofrenda Para ser salvado La escultura Era una ofrenda ¿Una ofrenda Para quién? Pero R.A.9 Solo R.A.9 Puede salvarnos R.A.9 Estaba escrito En la pared Del baño ¿Qué significa? Ya llegará El día En que dejaremos De ser esclavos No más amenazas No más humillación Nosotros Seremos Los amos ¿Por qué escribiste En la pared Estoy vivo? Él siempre me decía Que yo no era nada Que solo era Un pedazo De plástico Tuve que escribirlo Porque él se equivocaba R.A.9 ¿Quién es R.A.9? ¿Por qué te escondiste En el ático En lugar de escapar? No sabía No sabía qué hacer Por primera vez No había nadie Que me dijera Tenía miedo Y me escondí ¿Cuándo comenzaste A sentir emociones? Antes Antes me golpeaba Y yo jamás decía nada Pero un día Me di cuenta Que no era Justo Sentí Rabia Odio Y supe Lo que tenía Que hacer Terminé No Bibump No No ¿Qué demonios estás haciendo? Se está destruyendo a sí mismo. ¡Deténganlo, maldita sea! No, no puedo. ¡No puedo detenerlo! Suficiente. Deja de hacer eso ahora. ¡Cuidado! ¡Ay, carajo! No, no, no. 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 No, no. No, no, no.